El 12 de agosto del año 2012, Manuel Pablo, ¿por qué no vota por mí? No, vota por el ingeniero Fierro. Usted no es de la facultad del ingeniero Fierro. ¿Qué encontró el ingeniero Fierro? ¿Qué encontró? La sensibilidad, la comprensión que le tiene a todos los alumnos. Un poquito más alto por la bulla. La comprensión que le tiene a todos los alumnos y la atención que le da cada uno de ellos. No como otros profesores que se hacen de oídos sordos y no escuchan las peticiones de los alumnos. Juan Pablo, ¿cree que pasa de primera o hay segunda vuelta? Yo creo que eso depende más de también influir en los profesores. Porque así los alumnos tengan bastantes votos. Usted sabe que 70 votos nosotros es igual a uno de los profesores. Eso importa mucho, pero con todos seamos a la otra vuelta. Les voy a hablar con la voz de las canas. Y hay segunda vuelta. ¿Tienes fuerza para trabajar con la campaña? Claro, pues estamos aquí nueve. Bueno, dice Miguel Fierro, pero eso son letras. ¿Dónde está Miguel Fierro Real? No se vayan, por favor. Aquí estoy, Vicente. Mira, Vicente, yo estoy muy contento por el respaldo que he sentido que tengo de parte de todos. La comunidad, los estudiantes, trabajadores, profesores. Y de verdad que yo estoy seguro que voy a ser el rector de la SPOL, de nuestra querida institución. Quiero hacerle grande a esta SPOL. ¿Más grande? Más grande. Quiero que sea el líder. No solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel latinoamericano. Quiero saber que muchos estudiantes de otros países digan, quiero ir a estudiar en la SPOL. Así como aquí mucha gente dice, quiero ir a estudiar en MIT, quiero ir a Harvard. Yo quiero que de otros países igualmente digan, quiero ir a estudiar en la SPOL. Ingeniero Fierro, ¿cómo hacer una Politécnica Alegre? Dándoles la oportunidad de que ellos tengan la libertad de ir al rector a poner sus inquietudes. Este rector Fierro siempre va a tener las puertas abiertas para escucharles y resolver los problemas que me presentan. ¿Un rectorado sin rejas? Un rectorado sin rejas. Yo ya fui vicerector por 10 años y mi oficina siempre estuvo abierta para escuchar. Escuchar y tratar de resolver los problemas. Como rector escucharé y resolveré los problemas. Miguel, te deseamos suerte y fuerzas. Creo que hay una loma más que subir. Pero una vez pasado la primera, la segunda es más fácil. Yo sé, Vicente, que paso la primera vuelta y seguro que soy el rector. Gracias, Vicente. Tienes que guardar fuerza. Claro, para hacer la vuelta. Bien, muchas gracias. Gracias, Vicente.